A mí me suena como a una persona tan ardida, tan ardida. Es como no reconocer el talento que hay en Liverpool. Ahora todo el mundo es fan de Liverpool. Yo en ningún momento he escuchado a Pep cuestionar el talento que tiene Liverpool. Siempre le da el reconocimiento al equipo por el talento que tiene. Bueno, siempre hemos sabido que respeta a Jurgen Klopp. Lo que él está diciendo, hay que fijarse en su palabra. Lo que él está diciendo es que él siente que toda la prensa favorece al Liverpool. Eso es muy diferente que no reconocer la calidad del equipo. ¿Y eso acaso lo ayuda, la prensa ayuda a que Liverpool gane el partido? No. Entonces. No. Yo creo que Guardiola es un hombre que se está enfrentando a varias frustraciones que vienen hace mucho tiempo. Primordialmente la frustración de no poder ganar una Champions League después de irse de Barcelona. Eso le debe estar mortificando. Claro, claro. Y Liverpool siempre se la atraviesa por el frente. Segundo, la falta de reconocimiento de lo que él sí ha hecho en el City. Porque digamos que Guardiola se va mañana. Ni siquiera termina en la liga. Y uno analiza cuál es el legado de Guardiola en el City. ¿Cuál es el éxito? Mira, Guardiola ha ganado creo que cuatro ligas de cinco o seis. ¿Pero él llegó en qué año al equipo Manchester City? ¿En qué año llegó? Porque yo le puedo... Él tiene cuatro ligas ganadas con el Manchester. Bueno, sería la cuarta esta. El punto es que tiene cuatro ligas. O sea, realmente si uno analiza el legado de Guardiola. El mayor éxito de Guardiola fue frenar al Liverpool de Club. O sea, el éxito de Guardiola es limitar a Club a solo un título con el Liverpool. Pero para los que llevaron a Guardiola no se ha cumplido a ciencia cierta. A ciencia cierta el verdadero objetivo que ha sido para ganar una Champions. No, no, es que exacto. Ellos contrataron a Guardiola para ganar la Champions. Porque Guardiola está haciendo básicamente lo que hizo Pellegrini antes de él. Y lo que hizo también otros técnicos con el presupuesto que tiene Manchini. Con el presupuesto que es ganar la liga, pero fracasar en los torneos continentales. Ahora, el City ha llegado mucho más lejos con Guardiola en los torneos de Champions League. El City juega mucho mejor con Guardiola. Ha roto récords. Pero yo lo digo papá allá. Llegó una final. En la liga. No, yo digo papá allá ahora en esta semifinal. No, no, pero llegó una final. Podemos decir que el City quizás tuvo la mejor temporada en el fútbol inglés de todos los tiempos. Eso se puede decir. Y si Guardiola se va, después de esta temporada, si ganar la Champions League, la gente va a hablar de él no poder ganar. Entonces, yo me imagino que él siente una frustración tremenda. Y con el Liverpool, Karina, hay una historia particular. Sí, sí. Que incluso va más allá que su carrera de Teca. En su última temporada con el Barcelona, el equipo de su corazón, el equipo que lo formó, donde él era capitán, donde él era ídolo. Ganó 16 trofeos con el Barcelona, 16. En su última temporada estuvo en una semifinal de lo que antes se llamaba la Copa UEFA, lo que hoy es la Europa League contra Liverpool. Y fueron eliminados. Y hay una foto muy famosa de Guardiola, después de esa semifinal. Caminando, básicamente saliendo de la cancha. Y un tal Steven Gerrard, que solo tenía, en ese momento tenía 20 años, ni siquiera como 20 años. Se acercó a Guardiola para darle la mano. Y Guardiola lo ignoró. Entonces, yo creo, yo creo, esto ya son teorías conspiratorias mías. Yo creo que Guardiola, desde ese momento, tiene una molestia con el Liverpool. Porque la obsesión. Tiene una maldición. Yo no sé si maldición, porque él ha vencido al Liverpool también. O sea, él, en la liga, ha roto los corazones de los hinchas del Liverpool varias veces también. Y el Liverpool a él. Pero yo creo que él tiene como esa espina con el Liverpool. Y es la combinación de la falta de reconocimiento y todo el mundo reconociendo la labor del club. O sea, sería la segunda vez que se va de un equipo, diría de un equipo, con más preguntas que respuestas. Sí, porque pasó en el Bayern. Porque él se fue del Bayern haciéndolo campeón de liga varias veces, pero nada de la Champions. Sí, es que no es fácil ganar la Champions. Pero ese es el precio. Porque Guardiola, más que ganar, yo lo siento, busca la perfección. Pero yo no sé quién fue que ahora este fin de semana yo escuché que Guardiola llegó al Barcelona. De cualquiera que hubiese llegado al Barcelona, hubiese conseguido lo que consiguió Guardiola. Por la base que tenía. Pero no recuerdo quién fue que dijo esa frase. ¿Alguien en Europa? Alguien en Europa, sí. Yo creo que eso también ahora es injusto. Porque ahora, por la falta de Champions League, la gente va a empezar a criticar a Guardiola. Y va a ir al otro extremo. A decir que no, que Guardiola nunca fue grande. De igual sus comentarios en este momento de euforia por el Liverpool no les favorecen. ¿Tú sabes cuál es el comentario más interesante? Cuando le preguntaron qué hizo después de la derrota contra el Real Madrid. ¿Qué hizo? ¿Y tú sabes lo que él dijo? ¿Qué? No hicimos nada. Ni siquiera hablamos. Él dijo, los jugadores ya sabían. Y ya la próxima meta era el partido contra Lucas. Lo cual lo ganaron 5-0. Pero, Karina, la liga, cuando uno habla de una liga doméstica, especialmente con un sistema como el de Europa, no como el de Colombia, donde se premia el que más puntos tiene. Después de jugar contra todos los equipos dos veces. En ese sistema se premia la excelencia. Se premia la búsqueda de Guardiola, que es la búsqueda de la perfección. Él ha creado lo que antes era un sueño para Johan Cruyff, uno de los grandes del fútbol, lo que él llamaba el fútbol total, el fútbol infinito. Para Guardiola es básicamente la realidad, lo que él ha hecho con el City, o sea, con el Barça, con el Bayern, y ahora con el City ha perfeccionado un sistema que es casi perfecto, casi perfecto. Porque, como en la vida, y en el fútbol también, la perfección es imposible, pero es lo más cercano a la perfección que hemos buscado, hemos encontrado, perdón, en el fútbol. Pero la Champions League no premia la perfección. La Champions League premia la fuerza mental. Entonces, esa táctica de no hablar con los jugadores después de esa derrota, funciona para una liga, pero no funciona para Champions League. Pero yo no sé, ¿tú crees que Johan Cruyff, si hubiese sido, en el caso de él, hubiese hablado con sus jugadores? Claro que sí, yo creo que sí, totalmente. Yo creo que es un error. Por eso, Cruyff ha encontrado más éxito en la Champions League que Guardiola, porque Cruyff no solo es un técnico, a Cruyff no le importa la perfección táctica. Incluso por eso se salió de un asistente que tenía esa misma búsqueda, por la perfección. Él dijo, no, no vamos a buscar la perfección, vamos a buscar ganar, que son dos cosas distintas. Así es. Y lo otro sobre el tema de Guardiola, que una de las cosas que más le han criticado es los fichajes. Él nunca, bueno, nunca no, nunca ha podido armar la nómina que él ha querido con un 9 de área. Parece que se va a acabar otra, una excusa más, que es el tema del delantero 9. Porque según informaciones que tenemos desde Inglaterra, desde Alemania, Erling Haaland tendría ya todo acordado para jugar en el Manchester City por cinco temporadas. Yo creo que lo hicieron, lo hicieron ahora mismo para levantar un poquito los ánimos. ¡Suscríbete al canal!